A ver, este... ¿Cuál es la diferencia entre el padrón y la lista nominal? Solamente ustedes disfrutan la mañana. Querido Carlitos Linaldi. La diferencia entre padrón y lista nominal. El padrón es aquel donde están los ciudadanos inscritos para poder obtener su credencial del doctor. Y la lista nominal es aquella lista con la cual el ciudadano tiene derecho a voz y voto para selecciones y plebiscitos para la consulta popular. Gracias. Si no está en la lista nominal, no puede hacer uso de ese derecho. Tiene que estar en la lista nominal. ¿Quedó clara la diferencia? Gracias.